Science to the people Science to the people Science to the people Science to the people right on Science to the people right on ¿Qué es la idea de la vida? Esenciales en el manejo del ánimo o, en definitiva, el arribar a esa suerte de estado de realización, llamémosle felicidad, como cada uno de ustedes pueda concebirlo, como lo concibe la Constitución, la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de la sociedad contemporánea. Lo peculiar desde las neurociencias es que nos tropezamos de inmediato con una serie de definiciones y complejidades. Veamos de inmediato que puede ser. Nosotros vamos en esta presentación, vamos a explorar algunos aspectos neurobiológicos de la conducta y algunas posibles intervenciones. Es bastante más complejo, quizás, el título del webinar Química de la Felicidad. No alcanza a apresar todo lo que vamos a buscar, pero, bueno, es una manera de reunirnos de todas formas. Quiero decir, hay mucho más que aspectos químicos en estos aspectos electrónicos, neurobiológicos. Bueno, ya lo vamos a ver. En principio, la primera cosa que cabe preguntarnos para nuestra conversación de hoy es si podemos optimizar los estados de ánimo, en definitiva. ¿Podemos optimizar los estados de ánimo? Bueno, es posible, incluso, siendo más audaces, es posible diseñar la conducta. Bueno, esta es una de las cuestiones más interesantes y se han hecho muchos, muchos intentos de frente, derecho y perfil al diseño de la conducta. Mi nombre es Ernesto Prieto Gratacos, para los que no me conocen. Mis tres áreas fundamentales de investigación son las neurociencias, que en su conjunto, en particular, la cognición, las áreas de la cognición, la biogerontología, o sea, la disciplina intervencionista de cómo envejecer menos lento, cómo reparar el daño del envejecimiento, y la biología tumoral, muy específicamente el metabolismo tumoral en su aplicación clínica. Siendo un investigador autodidacta, puedo decirles con certeza que es dura la no es del saber, pero si tienen un poco de paciencia, o más exactamente, si tienen la perseverancia suficiente, van a ver qué fascinantes mundos se abren, qué puertas increíbles se abren desde las neurociencias y desde la aplicación de la biología celular molecular para el bienestar del individuo. El compromiso de esta serie, el compromiso de nuestro laboratorio de ingeniería biológica y el compromiso pedagógico en particular, con la serie que hemos llamado Science to the People, ciencia para la gente, es justamente acortar la distancia entre la ciencia fundamental y su aplicación práctica. Vamos a ver entonces un poquito más el inicio, yo diría, de mi comprensión de las neurociencias, de las enormes posibilidades que se abren a la intervención vienen de la década, al principio de la década del 90, tuve la fortuna de trabajar en el Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, fundado por la brillante doctora Hilda Molina, y después también una relación muy interesante con tres mentores míos, en lo que en ese momento se llamaba ININFUNSE, Instituto de Investigaciones Fundamentales del Cerebro, también en La Habana. Recuerdo con muchísimo amor a mis mentores de esa época y lo interesante es que unos cuantos años, 30 años hacia adelante, ha dado un formidable cambio, han aparecido enormes avenidas de cosas que ni se creía posible. La neuroplasticidad es una de esas cosas que yo me desayuné en 1990, de que el cerebro podía, algunas partes del cerebro podían adoptar las funciones de las partes aledañas perdidas, la neurogénesis adulta, la posibilidad de germinar nuevas neuronas de un cantero, de un semillero que está ahí dormido en lo profundo del cerebro. Bueno, todas estas cosas vienen en nuestro auxilio, pero el inicio de mis observaciones que quiero compartir hoy con ustedes acerca de las modificaciones del estado de ánimo, el diseño de la conducta, vienen de hecho cerca de los 13 o 14 años. Un día noté que me ponía unas zapatillas, que en Cuba le decíamos tenis, y que eso, yo siempre usaba unas botas del ejército, unas botas pesadas rusas que me daban seguridad, tenía una punta de acero, un casquillo de acero en la punta, y siempre andaba como fuerte, como tenía esta cosa de, me gustaba estar seguro, impetuoso y andar, era muy andarín, entonces me gustaba estar fuerte. Y un día cambié el calzado, me puse a caminar ligeramente y lo que noté, me acuerdo exactamente de dónde lo noté, en un parque que hay en La Habana, en un lugar particular, que de pronto mi comportamiento, mi emoción, mis pensamientos incluso, se hacían ligeros, alegres, joviales, etcétera. Era evidente que el cambio del andar, el cambio de la gestualidad incluso, fue inducida por el calzado, entonces ahí quedó una cosa muy extraña, ¿será que la conducta depende de cómo vestimos, de cómo estamos? Bueno, hay mucha evidencia de esto, hay modificaciones claras de la conducta que son proxémicas, tienen que ver con la luz, con cómo se nos habla, con el estado del intestino incluso, con cosas externas, internas, pero ajenas al cerebro en particular. Es claramente, hay moléculas que alteran el estado de ánimo, la cognición, el etanol es una de ellas, el tetrahidrocannabinol es otro, por supuesto. Es claro, está establecido durante siglos, que ciertas técnicas de respiración pueden, en efecto, modificar significativamente y rápidamente el comportamiento y el sentimiento. Esto es la ciencia del pranayama, o el chikung. De hecho, una técnica muy interesante, que es comprobatoria, no es una técnica útil, pero es la hiperventilación. Esto lo enseñaba Stanislav Grof, se llama respiración holotrópica. Si uno quería tener rápido una prueba del poder de la respiración, no hace más que hiperventilar varias veces y produce una alcalosis respiratoria que tiene rimbombantes efectos en la emoción de inmediato. Entonces, la respiración es un evento muy fuerte. Bien, otros aspectos también, ya dijimos las partes, la influencia del vestir y de ciertos estímulos externos sobre la conducta, claramente. Dijimos algunas moléculas que alteran la conducta, pero hay también, concretamente, digamos, hay un aspecto clínico hormonal, si se quiere, que esto hace, por ejemplo, que un toro, o sea, la castración en este caso, la supresión quirúrgica de los testículos produce una, digamos, una total derrumbe de la testosterona y eso convierte un toro bravo en un buey manso. Entonces, bueno, hay elementos, evidentemente, también en la agresividad, en la submisión, de alguna manera, o en, básicamente, en la conducta con los otros, las hormonas son fundamentales. Como se ha visto recientemente, la terapia de reposición hormonal, bioidéntica, para paliar las pérdidas hormonales después de la menopausia, la andropausia, también tienen un impacto muy, muy notable y agradecible, de hecho, también, en la conducta, en la, digamos, afectan, las hormonas afectan el bienestar, afectan, inducen ciertas conductas incluso, o suprimen otras, ¿no? Esto se ha visto con muy impresionantes efectos, con una impresionante fuerza. Me refiero, en este caso, a la magnitud del efecto, que es una medida en estadística, que no es la significación estadística, es la magnitud del efecto. Y eso se ha visto, les decía, en, por ejemplo, en los presos, se ha visto, hay estudios muy recientes, que se hacen, que se hacen en las cárceles, ahí les pongo, por ejemplo, este paper, que es muy interesante, los efectos de la suplementación nutricional en la agresión, el respeto a las reglas y la psicopatología entre prisioneros jóvenes, adultos. Así que está muy claro que la nutrición afecta también las emociones. Y esto, esto ha sido hecho, es un estudio muy robusto, porque ha sido hecho en numerosas prisiones, este es en el norte de Europa, es un estudio del norte de Europa, en una multitud de poblaciones y subpoblaciones diferentes, o sea que hay, son estudios muy robustos y replicables, por cierto. Tanto como que modificar con vitaminas y ácidos grasos omega 3 y minerales, fortalecer la dieta, de hecho, reestructurar la dieta y la suplementación de los inmates, de los presos, bajó algo así como 30%, en algunos casos más, las conductas agresivas y la psicopatología, ¿no? Es una cosa, un hallazgo muy sólido. Bueno, también está la comprobación un poco discutida a veces de que lo que se llama power posing, que son las posturas, las posturas que son típicas del comportamiento de confianza y de seguridad y de territorialidad, de alguna manera influyen. Entonces, es un poquito más, más débil la evidencia en este caso. Esto es el trabajo de Amy Cuddy, que en su momento, esta charla TED de Amy Cuddy tuvo más de 47 millones de downloads. Después, bueno, algunos problemas no se pudo replicar muy bien. Pero el asunto es que hay un elemento importante en el cambio de la conducta y lo que pasa es que el estudio es muy limitado. No es que yo, si hago ciertas posturas de poder, entonces empiezo a segregar las hormonas y los neurotransmisores de la confianza. Es más que eso. Es algo que se ha definido en una disciplina llamada etología, el estudio de la conducta animal. Yo pienso que la psicología contemporánea, por lo menos en los seres humanos, el 90% de los seres humanos es un poco etología humana, es decir, somos un poquito animales parlantes. Perdón, no se ofendan, por favor, pero estamos todavía en la prehistoria de la humanidad, me parece a mí, ¿no? Nos falta evolución. En todo caso, esto se llama, es una medida, se produce en la jerarquía, se observó en las aves, se llama the pecking order. Pecking order es algo así como el orden del que tiene el pico más fuerte y grande, una cosa así, me pueden entender. The pecking order se vio entre las aves y es una conducta muy interesante donde, con unos encuentros y miradas y unos pavoneos y unos power posing, unas posturas de poder, las aves pueden medirse entre sí y saber, los gallos en particular, quién es el gallo más fuerte, el gallo menos fuerte, el gallo alfa y el gallo beta. Y lo que hay con esto es que, en vez de trenzarse en una pelea sangrienta donde el ganador asesina al perdedor, ellos se miden las fuerzas y se ceden el paso. O sea, se define entre esa conducta, entre ese, se pechean a ver quién es el líder, el alfa, y entonces uno cede el puesto al otro. The pecking order es muy interesante, como ven estas posturas de poder de Obama, donde la pata encima del escritorio y la mano en forma de pistola, básicamente lo que quieren decir es, aquí mando yo. Pero lo interesante es que se produce, y lo que sí tiene efecto es, que cuando una persona se muestra confiada y segura y, no arrogante quiero decir, pero aplomada, las demás personas se relajan también, o entonces tienen más confianza. Y eso es un ciclo que, no en el momento y no necesariamente con la secreción hormonal, o sea, la testosterona en la saliva, pero en el tiempo produce una dinámica que favorece, por supuesto, al que está con el aplomo, con la postura, favorece, digamos, el desempeño. Está claro. Así que no es como dice Amy Cuddy, donde si hago unos gestos de poder antes de mi entrevista de trabajo voy a, esencialmente, hackear la confianza. No hay tal cosa. Es decir, se construye la confianza, pero se construye con algo más que solamente unos gestos. Así que, bueno, la cuestión acá entonces es, ya vimos que hay una serie de intervenciones posibles, o de estímulos ambientales que alteran la conducta, las emociones, la cognición. Bueno, la cuestión es, ¿podría administrarse farmacológicamente la felicidad? Fíjense lo que digo. Podría ser que la administración de ciertas moléculas especiales, diseñadas incluso para, como intermediarios ahí, para afectar la neurotransmisión, por ejemplo. Ciertos neuropéptidos, ciertas hormonas, ciertas, de hecho, precursores de neurotransmisores. ¿Será que se puede, entonces, inducir, administrar farmacológicamente la felicidad u otros estados? La valentía, por ejemplo. Bueno, esto es un asunto intrigante. Se han dicho muchas cosas al respecto. Hay una novela que escribió Aldous Huxley, muy, muy, muy sonada en su momento, en el 1950, aproximadamente, que se llama Brave New World. Aquí se conoce como Un Mundo Feliz. Hace poco, yo no sabía esto, me enteré ayer preparando estas diapositivas. Hay una serie que se hizo, no sé si vio la segunda temporada, pero hay una serie que se llama Brave New World, precisamente. Y la tesis, o la premisa de Un Mundo Feliz, es que hay una especie de estado futurístico, en el 2250, donde hay un estado planetario. El planeta se volvió un solo estado, un estado mundial, digamos. Y hizo una suerte de jerarquía basada en la genética, en la inteligencia, en otras cosas. Y en el condicionamiento clásico, esto es lo que es muy interesante, la sociedad basada en el condicionamiento clásico, como el que describió Ivan Pavlov. En esta sociedad distópica, una de las cosas que se hacía era administrar la felicidad, una sustancia llamada soma. Y entonces, todo el mundo era feliz. Todo el mundo tenía, además, múltiples relaciones. Todos pertenecen a todos. Everybody happy now, como dice esta serie. Hace ya unos años que tenemos relación con un grupo de investigación muy interesante en Amsterdam. El grupo se llama Amsterdam Neuroscience. Lo interesante es que este es un grupo que reúne más de 850 especialistas en neurociencias, diferentes subespecialidades. Y este grupo, por favor, googleenlo. Se llama University Medical Centers, el conglomerado. Pero produce más de 1200 papers por año. O sea, son una máquina de producir desarrollo técnico. O sea, hay un grupo muy interesante. Más allá de eso, fíjense, por favor, en esta que les pongo en particular, en esta facultad de ciencia, estudios de la depresión, la adicción, el síndrome de falta de atención y otras patologías relacionadas. Pero lo que es interesante es que esto ocurre en Amsterdam, donde además se puede probar toda clase de drogas psicodélicas. Por ejemplo, la metildioximetanfetamina y el DMT, dimetiltriptamina, parte de la ayahuasca, el LCD, la diatilamida de anácido lisérgico. Las tres que he mencionado, éxtasis, ayahuasca y el ACID, tienen una promesa muy interesante. Por suerte, allí son perfectamente legales. Y, de hecho, hemos estado involucrados en estudios bajo condiciones controladas, de laboratorios de neurofisiología y de psicología, donde entonces son lo que se llama enteógenos. Son moléculas que abren el canal, digamos, de la religiosidad, el amor, la sinceridad. Muy interesante, en este caso, de manera completamente artificial, sintética, si se quiere incluso. Si bien es efímera, se puede conferir un grado de felicidad a los usuarios. Lo interesante es que esto consume las energías especiales y no dura en el tiempo. Así que no es una manera sustentable de modificar la conducta. Lo que sí se ha hecho, y esto va a venir con mucha fuerza, anótenlo si pueden, el uso ya está básicamente en vías de legalizarse el empleo de estas sustancias, en particular el MDMA o el éxtasis, que ha probado ser infinitamente seguro, porque lo usan cientos de miles de personas todos los sábados en las raves y no pasa absolutamente nada. Incluso aunque lo mezclen con, que sea, vodka y cafeína, etcétera. Es una sustancia realmente inocua. Pero imagínense qué gran herramienta clínica puede ser en manos de médicos capaces, de psicoterapeutas capaces. Ya está por aprobarse, decía, para el tratamiento, el estrés postraumático y otras cuestiones. Gente que ha estado en la guerra, gente que ha sido abusada, que ha sufrido pérdidas horrorosas. Y esto es una sustancia ya muy conocida. Más aún, en términos del diseño de la conducta, para circunstancias psicopatológicas, obsesiones, manías, etcétera, manejo de la ira incluso, se está usando lo que les decía, que es una tendencia muy fuerte que viene, son las microdosis, que es una veinteava parte o una cincuentaava parte de la dosis psicotrópica, se usa simplemente para corregir la funcionalidad del usuario. Nadie se entera que uno está bajo el efecto de este psicotrópico. Así que, bueno, son cosas muy interesantes, avenidas que se abren desde las neurociencias y la psiquiatría hacia la funcionalidad y hacia el diseño de la conducta. La premisa de Un Mundo Feliz es que es posible condicionar la conducta con estímulos externos, y esto lo empezó, y además de eso, propiciar la felicidad por medios químicos. Pero esto lo empezó de casualidad, fue un descubrimiento de Iván Pavlov, el brillante académico, premio Nobel de 1904. Su premio Nobel no tiene nada que ver con el condicionamiento, tenía que ver con los estudios de la fisiología y de la digestión. Pavlov fue, de hecho, durante cuatro años seguidos nominado a premio Nobel por el conjunto de sus hallazgos, hasta que de pronto cuajó en 1904. Recuerden, primero, de fisiología y medicina. Dos años antes, Ronald Ross había obtenido su premio Nobel por el descubrimiento de que el mosquito, el mosquito, diferentes variedades de mosquitos eran vectores de patologías tan graves como la malaria, y por la creación accesoria del modelo CIR, susceptible, infeccioso, removido, que tantas campanas les he sonado, para que se despierten al respecto, y con lo cual era posible entonces, y de hecho salvó, probablemente sea uno de los benefactores de la humanidad más extraordinarios, junto con Edward Jenner, por el descubrimiento de la vacuna para la viruela, que ultimaba a millones de personas cada año. Bueno, en ese caldo cultivo es que Iván Pavlov descubre, un poco de casualidad, teniendo un bioterio con muchos perritos, que es un poco doloroso para mí describir, pero descubre, es uno de los primeros científicos en demostrar la influencia de los estímulos ambientales en la conducta. Esto se conoce como reflejo condicionado, y bueno, es por todos conocido. Sobre esa misma época, también un ruso muy interesante, Konstantin Stanislavski, da un vuelco a las artes escénicas y reconstruye el arte de contar historias en escena. En ese momento el teatro era una porquería, los actores simplemente se ponían cerca del foro, y ahí desde una caseta el apuntador le dictaba directamente las frases, y el arte del teatro consistía en declamar en voz tonante lo que me acababa de dictar esta persona. Estaban completamente, y eran todos así dramáticos, estaban completamente desafectados del rol. Lo que descubre Stanislavski es que hay un modo, descubre unas rutas específicamente motoras hacia la emoción, y esto hace que el actor pueda construir una historia verídica en lo que se llamó naturalismo, como corriente actoral. Después de eso, ustedes seguramente sabrán el método, el famoso método de las acciones físicas, pero The Method. Lee Strasberg es un alumno de esto y construyó el Actor Studio. Hay muchos actores famosos, De Niro, Brando, etc., que salen de esa corriente. Pero ¿por qué lo menciono en este contexto? Porque lo que descubre Stanislavski es que es posible desde la memoria emotiva, desde la gestualidad, y ahí lo tienen, evocar la emoción. O sea, las posturas físicas atraen a las posturas emocionales y convocan, evocan esa emoción. Vamos a hacer un pequeño experimento. Ahora, vean este material que les voy a poner, que es nada menos que una actriz que se llama Bryce Dallas Howard, y es una actriz muy interesante que ustedes reconocerán inmediatamente, entrevistada por Conan, y ella puede, hablando de cualquier cosa, en este caso lo que van a ver ahora es que están hablando de Home Depot, es una tienda donde se compran cosas de ferretería, y esta persona puede llorar, llorar, emocionarse, y hablando de una cosa completamente irrelevante. Vamos a verlo un minutico. You can cry on command. Yes. Really? Yes. Okay. That's not something you could, how long do you need to prepare for that? I mean, I think if we just like keep talking and, I don't know, at some point, I should probably drink some water so that I'm hydrated. Okay. You mean, if I just keep talking to you, you're going to start crying at some point. Okay. Do I have to be talking about things that are related to Jurassic World or just things in general? No. It could just be small talk, it doesn't matter. You know what I like about Home Depot is you can get duct tape, all kinds of duct tape. You can get gray duct tape. Yeah. You can get black duct tape. I mean, Home Depot is huge, right? I've gone to Home Depot many times and I've bought all kinds of things. I've bought styrofoam, I've bought things that I could use to tape other things together to other things. I've bought piping. I really like buying nails and wood. I like buying, just wandering the aisles sometimes, buying all kinds of things at Home Depot. Sometimes I'm there for days. I stay in the Home Depot for days and days and days and days and I just stay there. And sometimes I just wander the aisles all by myself at Home Depot and I think about all the amazing things that they have. Yeah. And I think about all the incredible products they have. Yeah. And I think about everything that they have at Home Depot and I just think to myself, my God, Home Depot, how do you do this? Yeah. How do you do this incredible thing? You give so much and you get so little in return. I know. I mean, some people pay for this stuff but are they really paying you enough for what it's worth? They're not really paying you what you really should have. And I think that at some point people should actually give Home Depot what they do because it's not fair. It's a company. It's a company that should be compensated. Oh, my God. OK. Bueno, eso fue bastante emocionante. ¿Qué sintieron ustedes? Es particular. Si uno lo mira con atención, uno ve que uno está, se le aguan los ojos también. Es decir, este es el descubrimiento tan interesante de Stanislavski y después hubo muchas otras, digamos, agregadas a esto. Yo toqué de costado esa por mi interés en la antropología cultural y médica y física. Son tres cosas diferentes, la tipología física, cultural y médica. Pero encontré, trabajé hace más de 35 años ya con un señor que se llama Eugenio Barba. Es un discípulo de Yersi Krotowski del lado del teatro. Es el creador de la antropología teatral. Y eran los finales de los años 80. Y lo que era interesante de ahí es que esta búsqueda sistemática de que había algo parecido al tono muscular. Antes de la acción, que es un movimiento, hay un tono muscular. Incluso el músculo en reposo tiene un cierto tono. Bueno, lo que él decía es que la expresión teatral tiene... Hay unos aspectos físicos y fisiológicos, digamos, preexpresivos. Y eso era lo que era muy interesante en términos antropológicos, estaba culturalmente determinado, etc. Mi fascinación en ese momento tenía que ver con las expresiones culturales. Cuba es un país lleno de sincretismo. Yo quería ser fisiólogo. Mi primer maestro de esto fue el tremendo, un poco el padre de la fisiología cubana, Fernando Fernández Hierro, que ha fallecido, un magnífico profesor y científico. Me parece estarlo escuchando ahora mismo con su voz peculiar. Un hombre con un bigote, fumaba... Bueno, anyways, una figura entrañable, que todos queremos mucho. Pero lo interesante era cómo se acercaba... Y lo que a mí me parece interesante, por ejemplo, yo observaba en esa época que el bostezo es contagioso. Por ejemplo, se empieza a bostezar... Y mucha gente empieza a bostezar también. O la barriza es contagiosa. ¿Por qué esto es así? Bueno, es interesante. En nuestra conversación acerca del posible diseño de la conducta y la química de los estados de ánimo, de alguna manera, la química y la electrónica de la felicidad, nos cabe entonces preguntar qué rol tiene el cuerpo, más allá de la emoción y la percepción. Qué rol tiene las posturas físicas y los estímulos ambientales. Bueno, podemos entonces optimizar los estados de ánimo. Interesante. ¿Es posible diseñar la conducta, sí o no? Sí es posible. Sin embargo, no todo se limita a tomar una combinación de moléculas. El famoso soma. O incluso en la cognición no todo es tomar un cognotrópico que abre como en limitless, abre todos los canales y de pronto nos vuelve súper inteligentes. Hay, por supuesto, una optimización bioquímica, pero es mucho más compleja la situación. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen. Esto es parte de un fascinante proyecto ahora en curso. Esto se conoce como el proyecto del conectoma humano. Lo pueden googlear así mismo. Estas son las primeras imágenes que emergen. Fíjense la complejidad y la densidad de todos los haces nerviosos. Estas son súper carreteras neurológicas. Aquí hay otra imagen. Y esto es de inmensa y exquisita complejidad. Cada uno de esos filamentos que ustedes ven ahí constituyen directamente cientos de miles de haces nerviosos. Son cordones como trazado eléctrico, pero estamos hablando de cientos de miles. De hecho, hay cientos de miles de neuronas por milímetro cúbico de tejido nervioso superior. Es una cosa muy interesante. Bien, en este respecto, entonces, es insuficiente referirnos a la química de las emociones, la química del comportamiento, la química de la felicidad. Tendremos que hablar, entonces, de la química y la electrónica de la felicidad. Hay un componente, ustedes entienden lo que digo, hay un componente de cableado, un componente efectivamente eléctrico, bioeléctrico, y hay un componente, entonces, neuroquímico. Entonces, sería como una especie de trazado eléctrico bañado en olas de sustancias químicas diversas. Fíjense qué grado de complejidad. Entonces, tenemos que hacer un reduccionismo acá, pero quisiera usar, es una metáfora ya bien establecida, la uso mucho, la del computador, justamente. Entonces, tenemos, para abordar este asunto nuestro, tenemos hardware, o sea, lo más sólido, software, los sistemas operativos, y power, para decirlo en el lenguaje original de la computación. Hardware, software, power. Vamos a traducirlo esto. La primera cosa es, ok, la infraestructura. La infraestructura es, cuáles son los aspectos biológicos de nuestra maquinaria de pensar, sentir, emocionarnos, decidir, etc. El segundo son los protocolos, el software, son los sistemas operativos, son los protocolos operacionales. Si pasa tal cosa, hago tal cosa. Cuando me dicen tal cosa, respondo así. Cada vez que se oscurece, empiezo a tantear, lo que fuere. Todos los sistemas operativos que ahora vamos a ver, en parte es el lenguaje, en parte los hábitos. Simplemente la energía. ¿Qué quiere decir esto? Energía celular. Hay unas soluciones que les voy a dar, antes de que termine nuestra conversación de hoy, en cada una de estas áreas. Vamos a verlo. Y así se lleva un valor definido. Si bien mi interés, en este caso, es abrir una puerta para mostrarles la exquisita complejidad y la posibilidad de... Esto es un programa de vida, por supuesto, pero hay que tomarlo como lo que es. Es una gran complejidad, pero requiere acción de nuestra parte. Y es accionable, es modificable el comportamiento. Cualquier cosa, cualquier cambio sustancial en nuestro destino, si nos van a pasar nuevas y mejores cosas, vamos a tener que hacer nuevas y mejores acciones. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Fíjense, si nos van a pasar nuevas y mejores cosas, vamos a tener que hacer nuevas y mejores conductas, nuevas y mejores acciones. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se reprograma la conducta de los seres humanos? ¿Cómo pasamos de la etología, el comportamiento animal, a la verdadera conducta humana? Bueno, de eso se trata. Y el asusto acá no es que vamos a estar haciendo los bailes y los bailes van a producir una emoción. No es tan sencillo como eso. Tampoco va a ser que tomamos soma, la sustancia de un mundo feliz, sino que vamos a tener que develar un poco estas complejas capas para entender que requiere un conocimiento especial de la máquina, autoconocimiento. Nunca, mejor dicho, conoce a ti mismo. El problema es cómo. Y requiere, entonces, una intervención sostenida, sistémica. Hay que hacer varias cosas a la vez. Recordemos, entonces, por infraestructura, les pongo en pantalla, infraestructura biológica. Vamos a lidiar con estas tres cosas. La infraestructura biológica, es decir, el sustrato neurofisiológico de la cognición y la conducta. Esto hay que trabajarlo. Si hay deficiencias o hay deterioro, es decir, el deterioro cognitivo asociado a la edad, la declinación cognitiva asociada a la edad, va mano a mano con el deterioro, la declinación neuroendocrina. Se entiende esto. El deterioro cognitivo tiene en su base la declinación neuroendocrina. El sistema nervioso y el sistema endocrino se deterioran en función del tiempo. Es parte del envejecimiento. Pero es hackeable. El segundo punto son los protocolos operativos, el software. Y esto tiene que ver, por un lado, con el lenguaje, y por otro lado, con los hábitos. Las dos fuentes de código que tenemos para operar se basan en hábitos y lenguaje. ¿Tiene sentido esto? Bueno, entonces, es hackeable. Tengo que empezar a usar mejor el lenguaje. Hay una cuestión de sintaxis. Hay unos requerimientos técnicos del uso del lenguaje, que es activación neurológica de una. Y también tengo que instalar mejores hábitos. Hay toda una disciplina ahí en la construcción de hábitos de desarrollo, en vez de hábitos automáticos que van un poco para abajo. Y, finalmente, entonces, energía. Energía celular, en este caso concretamente. Famoso power, ¿no? Pero no es un botón y ya. La energía celular es muy compleja. De hecho, una de las bases de la biología celular molecular es justamente el estudio de las rutas energéticas y las señalizaciones relacionadas con la supervivencia de la célula. Pero es una compleja, como decía uno de los padres de la bioquímica. De hecho, Leninger decía la bioquímica o la química biológica es como una selva tropical, es como la selva amazónica, ¿no? Pero aquí hay dos cosas concretamente. Bueno, o sea, qué raro, qué difícil, qué lejano. No. La energía celular depende de la neuronutrición y de los cognotrópicos. Hay dos cosas que podemos hacer. Neuronutrición, ya me habrán escuchado definirla como una práctica alimentaria. Mi propósito no es alegrar el paladar, sino favorecer la neurogénesis adulta y la forja de una reserva cognitiva, ¿no? La neuroplasticidad también. Y los cognotrópicos son moléculas específicamente dedicadas para incrementar o la memoria, o la atención, o la retención, o la construcción de nuevas redes neurales, o la comunicación interhemisférica y todo esto. Es un término que propuse hace unos 15 años a la colectividad, cognotrópicos. Y bueno, fue muy bien recibido, así que me parece una mejor... El otro término que había hace 20 años era brain boosters. Boost es como, no sé ni cómo traducirlo, es un estimulante cerebral. Me parece un término pobre, así que propuse este. Bien, vamos entonces a ver brevemente, vamos a tomar un pequeño receso para cambiar el agua a los pececitos. Y tomen un bloc de notas porque vamos a ver algunas cosas concretas. Tomen pequeñas notas al respecto, es una buena práctica, para que no estén simplemente oyendo pasivamente, sino anotando algunos elementos. No todo, pero algunos elementos clave que van a servir de recordatorio. Esto es un tip. Si quiero recordar mejor, tomo notas porque incluyo en el proceso no solo la recepción pasiva, sino incluyo un analizador más, en este caso la escritura. Vamos a ver entonces sobre un abuelo de pájaro, sobre los neurotransmisores, la parte química, la parte continua y circulatoria, y sobre las redes neurales, un poco el armado este, el cableado bioeléctrico, que es la parte discreta del sistema nervioso central. Cinco minutos y nos vemos. ¿Alguien pidió si podía hablar menos rápido? No, no puedo, soy incapaz de hablar menos rápido. No se preocupen, le vamos a enviar por correo electrónico esto, así que lo vamos a poder ver otra vez, pausarlo, hacerme hablar más despacio, lo cual no es bueno porque se afecta en general la densidad de la información. Pero tengo algunas preguntas que recibí por correo electrónico, vamos a verlas al final como siempre, veamos si podemos progresar un poquito en lo que estábamos tratando. Déjenme empezar por decirles entonces, a guisa de contexto, que el rediseño y la conducta del estado de ánimo, o sea, el rediseño de la conducta y de los estados de ánimo, requieren un profundo estudio de uno mismo, bajo la guía de un experto. Esto es, en definitiva, lo que podríamos llamar autotransformación. Claramente acabamos de abrir una puerta enorme, es decir, se trata de reacondicionar toda nuestra programación. Bueno, entonces, hay una cosa para hacer de inmediato, es tomar acción concreta, inmediata, esto es fundamental, diseñando una rutina de trabajo creativo. Sobre esto hay que extenderse un poco más, explanarse un poco más. Rutina de trabajo creativo. Las razones de esto las voy a explicar en un minuto. Y esto tiene que estar acompañado de un programa de salud, si no, no es sustentable, donde entonces, bueno, tienes nutrición, suplementación, como decimos, sexo, droga y longevidad. Se entiende esto entonces. El contexto inicial es, en vez de un... Quick fix, como se dice, una curita, un arreglo rápido, un arreglito, una píldora sublingual o una inyección, para producir una u otra cosa, por la complejidad que voy a describir recién, de pronto, de inmediato, esencialmente tenemos que hacer un programa completo, hay una reprogramación. Hay cosas que ya se pueden de inmediato, conductas que se pueden instalar. Repito, conductas son comportamientos instalables y requiere tiempo de instalar nuevas conductas y eliminar conductas anteriores, pero en su conjunto, la rutina de trabajo creativo y la nutrición, suplementación y entrenamiento, por muchas más razones de las que puedo explicar acá, tomaría horas, confluyen en, esencialmente, enviar al organismo la dirección correcta. Un aspecto de esto para describirles por qué esto es así, sin que se convierta esto en una clase de neurofisiología, ni mucho menos porque es inútil, es impracticable. Este es el problema de todos los programas de neurociencias que veo por ahí, que describen el cerebro, pero no dicen nada acerca de realmente cómo transformarlo. Pero para que entiendan la complejidad de esto y sigan conectados con nosotros en los próximos días, que les vamos a estar enviando una serie de recursos, accesorios, que completan la comprensión de esto y dan herramientas accionables, vamos a ver algunos, por arriba no más, algunos neurotransmisores. Entonces, si habíamos usado esta alegoría del cableado, o sea, de la computadora, esa es una computadora que está sumergida en un río circulatorio lleno de marcadores químicos que entonces modulan las diferentes facetas de la neurotransmisión. No es lo mismo la misma dopamina que ustedes ya saben, seguramente leyeron el blog anterior sobre las moléculas de la felicidad. La dopamina es una sustancia extraordinaria con muchísimas atribuciones, desde el control motor hasta la territorialidad, desde el entusiasmo hasta el control fino del motor, y en definitiva tiene que estar relacionado con centros muy profundos de la recompensa, a la recompensa, porque la toma de riesgo, la recompensa, el placer de la anticipación, la satisfacción de haber cumplido algo, de haber sido capaz de resolver algo. Bueno, esto es matizado, digo, por la dopamina, que es una de las cuestiones. Recuerden, cualquier visión que se centre solamente en un aspecto del sistema nervioso, el sistema discreto o el sistema continuo, o sea, circulatorio o neuronal, está destinada a ser pobre, es un empobrecimiento, es un reduccionismo. Como dice una de las personas que nos escribe acá, las preguntas es un reduccionismo brutal. Probablemente no hay otra manera de abordarlo, en particular desde el lenguaje, nuestro lenguaje que es secuencial y tiene una sintaxis muy pobre en ese sentido. Se entiende, fíjense entonces, es una computadora que tiene todas las atribuciones de la computadora que ustedes conocen, con líneas de código, etc., con señales, comandos operativos, si pasa esto o tal cosa, etc., etc., procesadores de información, de imágenes, etc., y además entonces se modula en función de la presencia, de la concentración de los neurotransmisores, se modula de un modo de otro. La melatonina en ese aspecto es fundamental también, se me da cuenta que tiene que ver, y es uno de los que marcan los ritmos circadianos, la melatonina está profundamente implicada en la reparación profunda, es un gran antioxidante cerebral también, la reparación en el sueño profundo, y nuestra entrada y salida de la vigilia, de alguna manera es el dial de la conciencia, si se entiende, una cosa muy particular, y esto declina también con el tiempo. Es improbable que tengamos una vida satisfactoria, si tenemos niveles ausentes de melatonina, esto declina en el tiempo y hay manera de restaurarlo. La serotonina es otra de esas inmensamente complejas sustancias, gran parte de lo que sea el abordaje, como ya describí en el blog, del abordaje farmacológico, es con los inhibidores selectivos, la recaptación, y el problema es que esto es un neuromodulador, no es que hace una cosa, sino que regula el flujo, es como un director de orquesta, de alguna manera, en cuanto a las vibraciones cerebrales se refiere. Es increíblemente profunda y compleja, es un campo muy interesante, y en mi opinión, que no es solo mía, es una opinión que tiene que ver, que compartimos mucho de las personas que miramos en esta dirección, es una ruta pobre, la ruta de los antidepresivos farmacológicos, porque, como veremos pronto, en el fondo de todas estas cuestiones está la motivación y cuestiones muy profundas, netamente existenciales, espirituales, o sea que hay que resolver cosas antes, no el aspecto, vamos a decir, solamente biológico. En el caso de la oxitocina, por ejemplo, otro fascinante neurotransmisor, que yo he definido como la hormona del afecto y la intimidad, pero se sabe que la hormona de los abrazos le ha llamado a la hormona del amor, es bastante más complejo y sutil y matizado que eso, como ya vieron en las anteriores comunicaciones seguramente, esto tiene que ver con contacto físico, justamente con las contracciones uterinas, con la eyección de la leche de las mamas a los mamíferos, una hormona muy compleja, y hay experimentos, que esto no es replicable en humanos, por muchas razones, una de ellas éticas, pero hay experimentos donde se puede hacer un imprimatur, digamos, exponiéndonos a los recién nacidos a unos estímulos de contacto, etc. En suma, la oxitocina es también una de estas sustancias que matiza, o sea, colorea de alguna manera la experiencia humana. Entonces, vaya viendo la complejidad. Las endorfinas, que son analgésicos naturales, son sustancias maravillosas, diseñadas en el curso de la evolución para bajar la sensación de dolor en el proceso de estar sufriendo daño para garantizar la supervivencia. Y esto, por supuesto, se puede hackear, se ha visto que es una manera, de hecho, legal de producir un high. Los corredores o la gente que hace ejercicios intensos lo sentimos frecuentemente. Del otro lado, también, como si faltara complejidad, están la adrenalina y la noradrenalina, que producen unas inmensas y profundas cambios fisiológicos de inmediato. Esto tiene que ver con optimizar la respuesta física a las agresiones o a las oportunidades, oportunidades de cazar o de procrear y otras cosas. Y esto, recuerde, esto es bien animal, esto es en el campo etológico, que es muy fascinante en sí mismo. GABA también, ácido gamma-aminobutírico, que es justamente un, yo le digo, el neurotransmisor meliflo es serenante, es serenador, ¿no? El GABA es el neurotransmisor de la serenidad y esto se afecta seriamente en algunos casos. Y glutamato, un poco lo contrario, es excitatorio, es un neurotransmisor de chispear. De hecho, es un cognotrópico, uno de la lista que trabajamos en nuestro programa de cognotrópicos. Pero bueno, creo que queda claro en este caso que estamos, entonces, hemos agregado una profunda, yo diría un océano de complejidad, donde entonces tengo una computadora y la sumerjo en una sopa que cambia en el tiempo, una sopa dinámica, un caldo dinámico de secreciones hormonales que matizan y crean nuances, sutiles matices, exactamente, en la conexión nerviosa. ¿Se entiende entonces? Es una supercarretera con cientos de miles de rutas neuronales funcionando, lanzando señales bioeléctricas matizadas por una docena de secreciones estrictamente bioquímicas, que son mensajeros químicos cerebrales. Bueno, es esa complejidad la que estamos tratando de modular. En estados, digamos, se ha visto, los estados básicamente deficitarios o desequilibrados producen esto, digamos, distracción, improductividad, mal humor, mala suerte, creanlo o no, la suerte es absolutamente vibracional, la suerte se fabrica, y en casos más graves, bueno, depresión, ansiedad, incluso ansiedad extrema, ataques de pánico, insomnio, adicciones, etc. Todo esto está ahí en el asunto, pero lo que me apresuro a decirles es que mi visión de esto es que hay que verlo sistémicamente. ¿Se entiende? Ahora sé que hay muchos profesionales de la salud mirando en este momento. Gracias por los mensajes. Desde la teoría de sistemas, acuérdense, Ludwig van Bertalanffy, nuestra visión sistémica, completa, abarcadora, integradora, holística, u otros epítetos que puedan buscar, requiere, demanda de nosotros, que tengamos un abordaje multidisciplinario y, vamos a decir, a la vez en todas partes, que sea un programa sistémico de cambio y no tratar un síntoma con un fármaco. ¿Se entiende? No con antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos para el insomnio, terapia de electroshock con las adicciones y otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, estas expresiones que yo he descrito acá, estas ocho expresiones que he descrito del desequilibrio, deben ser tratadas en su núcleo, no en el tronco, en las raíces, de hecho, no en las hojitas, no en los extremos. ¿Se entiende? Para eso hace falta un verdadero sistema. Y vuelvo a lo que decíamos al principio. Un rediseño de la conducta y del estado de ánimo, en realidad de los estados de ánimo, requiere un profundo estudio de uno mismo bajo la guía de un experto. Esto ni se les ocurra que se pueda hacer solo. Esto hace falta un maestro, por supuesto, bien listo y dispuesto, como dice la canción. Y, en definitiva, estamos hablando de nada menos que de la autotransformación, lo que en Hatha Yoga se llama, en el yoga en general, se llama la realización o la iluminación, si se quiere, pero en el fondo es la plena realización de nuestro potencial humano. Ya yo había dicho antes que, en mi parecer, y las conductas humanas, hablan de una especie de conducta animal un poco compleja. Somos animales parlantes. Se habla de una etología humana, claramente un insulto, pero bueno, depende de nosotros tomar ese insulto para crecer, o para decir, bueno, sigo siendo así, etc. ¿Se entiende lo que dice? Entonces, una cosa es, los experimentos básicos de neurociencia, que se hacen in vitro o en vivo, son, los intervencionistas son, bueno, en conducta animal. Los experimentos de neurociencia en humanos han probado que es muchísimo más complejo. O sea, que claramente hay que bajar a verlo sistémicamente. ¿Se entiende? No con una curita o no con un fármaco para un síntoma. Bueno, espero no haberlo complicado más. Dice acá, puede comenzarse a tomar acción concreta diseñando una rutina de trabajo creativo. ¿Y por qué es esto? Bueno, ahora voy a decirles inmediato, ¿no? ¿Por qué es una rutina de trabajo creativo? Y lo del programa de salud es porque si no, no es sustentable. Simple, sencillamente, uno de los generadores más grandes de sufrimiento es el dolor y la agonía física. Pero recuerden, son tres niveles que hay que trabajar a la vez. La infraestructura biológica, los protocolos operativos y la energía celular. Y esto es bastante complejo en sí mismo, ¿no? Bueno, voy a retomar la cuestión de por qué estamos en una situación delicada respecto de la transformación o el diseño de la conducta. El motor primario de esto, vamos a decirlo al revés. En los animales la conducta que yo he observado es esencialmente que tienen unos drivers básicos. Es decir, los animales tienen en esencia unas cuantas conductas básicas y ninguna de las cuales son espirituales, ¿no? ¿Por qué es así, pobrecitos? A veces quieren los animalitos que están cercanos a nosotros, solo les falta meterse adentro nuestro. O sea, quieren, aspiran, aspiran a ser como nosotros y ustedes seguramente han visto algunas manifestaciones emocionales muy peculiares, algunos animalitos casi hablan, ¿no? Pero dejando eso de un costado, si ustedes observan en el mundo animal, del ecosistema en torno nuestro, los drivers, los motivadores son bastante sencillos. Específicamente, bueno, huir, escapar, ¿no? Es decir, yo puse acá uno mientras escuchaba. Pelear, huir, cazar, procrear, descansar o explorar para todo lo anterior. La cuestión es, en nosotros, ¿cuál sería? Y esto es fundamental. Fíjense ahora, présten atención un minuto porque esto no tiene nada que ver con la neurobiología, tiene algo que ver con la espiritualidad, si se quiere. El inicio de la conversación acerca de la felicidad o la realización es el hallazgo del propósito de mi existencia. El inicio de esta conversación es entender que los seres humanos nos movemos por unas motivaciones diferentes. Somos animales, ¿ok? Por supuesto, la parte animal tiene que estar resuelta. Si tengo deficiencias importantes, no puedo estar, necesariamente voy a estar desbalanceado. Pero la primera cosa es, antes incluso que ir a buscar ayuda con un endocrinólogo, quiero decir, o alguien, es, ok, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Se entiende? Debo alcanzar claridad de propósito, cosa que me habrán escuchado decir seguramente. Después, entonces, viene todo lo otro. Cuando hay claridad de propósito, tiene sentido esto que les he dicho, que es, justamente, hacer una rutina de trabajo creativo, diseñar una rutina de trabajo creativo. Síganme con esto, que parece, es un poquito largo, pero es. En mi experiencia, con quizás un centenar de personas de altísimo nivel de éxito, he hecho un poquito más ahora, sistemáticamente tratando de entender, ok, por qué las personas sean realizadas y felices, una y otra vez lo que veo es que han encontrado un propósito y que son exitosos en esa línea. No importa que hayan luchado décadas, incluso. O sea, lo que hacen es, en definitiva, realizar su propósito, perseguir, incluso han estado... Yo he visto personas sin propósito, sin rumbo, protestar y estar sufriendo, siendo empleados de un lugar magnífico que les propicia condiciones maravillosas. ¿Por qué están a desgano en un lugar que tiene condiciones muy buenas? Porque no tienen propósito, no entienden por qué están haciendo esto, para qué. No entienden el para qué. Bueno, con eso en mente vamos a ver algunas cuestiones. Recuerden, vamos a estarles enviando en rápida sucesión, empezando mañana mismo, una serie de materiales para ahondar en estas cuestiones que no son fáciles y tienen que ver con algunas intervenciones, vamos a decir, iniciales, si se quiere. Unas intervenciones iniciales. Recuerden que, de todas maneras, lo más importante es claridad de propósito y ahí empieza... incluso se produce un eje ético. Si yo tengo claridad de propósito, si entiendo mi meta, mi razón de ser, la razón de estar, entonces empieza a aparecer un montón de claridad al respecto. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y después, entonces, una rutina de trabajo creativo. Porque el trabajo creativo y la rutina, hacerlo consistentemente, es lo que va a producir realización. La realización es fuente de increíble felicidad. Entonces, ahí todos los neurotransmisores, la sopa química, empieza a resolverse. ¿Ok? Vamos a ver algunas preguntas. Acá, por correo recibí las primeras cuatro, los voy a leer. Dice... Me dice Luis, gracias Luis por escribir. Ernesto, aunque sea un reduccionismo brutal, ¿cuáles son para vos los alimentos? Si dice para vos, si eres argentino o uruguayo. O los suplementos dietarios de la felicidad. Bueno, no hay tales cosas. Lo que sí les podría decir es al revés. Fíjense ahora. Ténganme un poquito de paciencia. Empiecen al revés. La salud es generadora de felicidad. Lo primero que hay que hacer para garantizar la felicidad, si bien no ahora, es no tener efectividad. La enfermedad engendra sufrimiento. No es una tontera, ¿verdad? Bueno, pero no es así. Y ahora aquí está el asunto específicamente humano. El discernimiento. Si ustedes se educan lo suficiente, van a entender que hay alimentos que son ricos ahora en el paladar. Alimentos o acciones. Alimentos, sustancias, etc. Pero malos a largo plazo. En el tiempo va a producir un deterioro de la salud. Y el deterioro de la salud genera tremendo sufrimiento. Mírenlo en el curso de una vida. Probabilísticamente, voy a tener, cuantitativamente además, más felicidad si vivo hasta los 90, o más felicidad si vivo hasta los 69, 68. Bueno, evidentemente la salud es imperativa. La primera cosa es esto. Entonces, la primera cosa es para a largo plazo garantizar la felicidad, entre comillas. Es decir, es un saco muy grande. Es garantizar la salud. Pero el discernimiento y la voluntad que hay que tener para elegir las cosas que hacen bien, aunque no sean tan gustosas como el helado de chocolate. El helado de chocolate es momentáneamente delicioso y espantosamente, es un generador de sufrimiento y infelicidad enorme a largo plazo. Ya les digo. Es obviamente porque produce obesidad, inflamación, diabetes, acorta la vida, la malnutrición hipercalónica. ¿Ok? Bueno, por ahí va eso. Liliana me dice que le lleva una publicación nuestra que la dopamina mejora con el cumplimiento de las metas. Sí. ¿Esto es válido para alguien que sufre Parkinson? No. Son dos cosas distintas. Esta es la complejidad de los neurotransmisores. Los atributos estrictamente, o los roles estrictamente motores. Recordemos que la dopamina se segrega en la sustancia nigra. Y hay cosas elementales para hacerlo. Este no es el espacio, pero si quieres escríbeme. A ver si te puedo dirigir en la ruta de mejorar la cuestión del Parkinson con algún profesional competente. Pero estos son los atributos no motores de la dopamina. Tienen que ver con la territorialidad, con la satisfacción, con la expectativa, etc. Entonces, no, no es lo mismo. Pero sí, una línea de resultados en el tiempo, esta hilación de, yo dije hace poco, de pequeñas victorias, que después se convierten en sustanciales victorias, son un enorme baño de dopamina. Y sí, algunas sustancias, de hecho, favorecen esto. Pero nuevamente, este es el abordaje equivocado. En un programa complejo, profundo y bien diseñado, todas estas cosas están tenidas en cuenta, ¿no? Se vuelven accesorias. Juan Manuel me habla sobre la depresión de un familiar y dice concretamente cómo se correlaciona la concentración de vitamina D en sangre con el estado de ánimo. La correlación es muy alta. De hecho, es bastante más complejo esto porque completamente el sol, tomar sol, los baños de sol, ya se ha visto que por un sinnúmero de rutas, escuchen esto para los médicos, hay un sistema óculoendocrino, vamos a decir probablemente una ruta óculoendocrina, donde entonces el sol es muy importante. Yo he notado incluso elevaciones de la testosterona resultantes de baños de sol en horarios específicos, horarios donde la sombra es corta. ¿Se acuerdan de eso? La sombra, el objeto es más corta que el objeto que la produce, cuando el sol le da por arriba. Esto, por supuesto, tiene el asunto de la radiación ultravioleta, que también tiene su potencial dañino, pero lo que hemos visto es que la correlación es así, directa. Así que los niveles tienen que ser altos, ustedes ya saben, si me escucharon un par de veces hablar, que los niveles, que la lógica de la biología evolutiva, digamos, supone, y que las mediciones que hemos hecho en, por ejemplo, en salvavidas de las costas, en atletas que entren al aire libre, están por encima de 90, entre 45 y 90 de vitamina D. Así que es alta la correlación. Interesante, ¿no? Lo cual nos dice, doctor Juan Manuel, que la vitamina D no es una vitamina en absoluto, es una hormona secosteroide, ¿no? Como ya hemos discutido antes. Bien, y el segundo punto es, ¿qué parámetros en sangre serían recomendables para medir la depresión y el trastorno de personalidad? Yo diría que no es por ahí, una vez que hemos resuelto, otra vez, el abordar la depresión y los trastornos de personalidad, desde una perspectiva estrictamente química, probablemente es una ruta, una ruta pobre, ¿no? Lo que hay que hacer es antes, es este escaneo, este reset, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy acá? Y eso es un trabajo muy importante, yo les diría, en el plano de la espiritualidad, no en el plano de la neurología. Después lo otro, bueno, es que las sustancias no faltan, las sustancias apropiadas no faltan. Me dice la profesora Marina, que tiene 30 años de experiencia en la pedagogía, en física con los niños, dice, observado que los adultos podemos influir significativamente en los estados de ánimo de los niños, creando momentos felices o infelices. Pero a través de esta influencia, ¿hay alguna cuestión, digamos, alguna, se puede, pregunta, la pregunta es, ¿se puede contribuir al organismo de un niño? Sí, absolutamente, pero hay una cosa interesante. Tienen, o sea, la pedagogía necesita entrenamiento fuerte, necesita un montón de ejercicio y trabajo motores. De hecho, usar para la instrucción de los educandos todas las rutas posibles, desarrollo emocional, desarrollo intelectual y desarrollo motor, muy importante eso. Pero un aspecto muy, 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 muy importante de la educación, de la pedagogía, te recomiendo, profe, que leas Paideia, se pronuncia pedía, pero se escribe Paideia, es un libro de Werner Jägger, que se llama Los Ideales de la Cultura Griega. Es un libro clásico Paideia, es un libro de mi infancia, se aburrucó así, imagínate qué niño era. Y ahí hay una de las cuestiones claves, y esto es fundamental para todos los padres, es absolutamente transferir la convicción de que ellos sí pueden hacer todo lo que se proponga. Absolutamente sí, o sea, de alguna manera, y esto es fundamental en una parte de la infancia, esto se consolida antes de los 12 años, en realidad entre los 0 y los 7 años. Es, si puedes, esto es maravilloso, si lo vas a poder, si eres fuerte, eres bello, eres alto, eres lo que sea que tiene que ser, si lo vas a poder lograr, qué cosa más linda hiciste, no tanto de la persona, no tanto, no tanto, digamos, caricias a la persona, que eso es más externo, sino, eso que hiciste es tremendo, si lo puedes hacer, si lo puedes lograr. Y esto es enormemente fortalecedor para el resto, básicamente construye la autoestima, que después, después con la autoestima, y esto es para todos, tenemos que tener evidencia. Después yo me tengo que poder sentar, mi esposa me dijo una vez en meditación, ¿qué te llevas de acá? O sea, ¿qué cosa has construido dentro que constituye una propiedad inalienable? ¿De qué cosa puedes, o sea, qué cosa te llevas acá? Al final, ¿qué tienes al final? Pero bueno, es una lista que se puede hacer, yo he hecho esto, logrado esto, logrado esto, ok, es una lista, es una cosa, es un ejercicio muy sencillo, ok. Es un ejercicio muy sencillo, es, ¿qué cosas, qué cosas rotundamente he hecho, ok. Bueno, ese es importante, espero que haya servido. Vamos a ver algunas preguntillas, que hay por acá. Sí, sí, van a recibir, no se preocupen, van a recibir la grabación de esto. Algo sobre los anticonceptivos, la depresión, sí. Este es el asunto, meterse con las hormonas, los anticonceptivos, etcétera, es un rollo. Yo no soy amigo para nada de estar metiendo mano con, digamos, es difícil. Sin embargo, lo que se ha visto es que la reposición hormonal bividéntica, hecha correctamente en manos de un profesional experto, en quien pueda recibirla, porque no todas las personas son tributarias de esto, hay algunas personas que tienen, hay contraindicaciones serias, sí cambia la aguja así, radicalmente. Pero nuevamente, no vayan por esa cuesta. Recuerden, es importante entender que todas las intervenciones únicas, son los antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, los estimulantes en general, son primero efímeros y segundo, digamos, poco profundos, porque no cambian la estructura fundamental. Alguien pregunta, dice, ¿cómo se hace? ¿Qué hace una persona cuando no encuentra o descubre su propósito de vida, su para qué? Bueno, esto es importante, esta es la cosa fundamental, como lo decía, esto es el plano directamente espiritual, no del lado de la neurología, no son las neurociencias, sino las ciencias estrictamente humanas. Esta es, casi te diría, la tarea a hacer, para la persona que pregunta. Una pregunta sobre el Alzheimer, la actividad de los neurotransmisores. No, en la Alzheimer más bien el daño energético y el daño, una sustancia que se llama sustancia amiloide, beta-amiloide. Hay, para los que puedan anotarlo por ahí, hay una proteína culpable del deterioro, digamos, el deterioro neurológico, que es la alfa-sinucleína, y de hecho hay un hack para esto, la alfa-sinucleína, pero bueno, no es el espacio de atribución para darles consejos en este sentido, pero bueno, es parte de lo que trabajamos en nuestros programas. Hay una, con dosis muy pequeñitas de un conocido, un conocido efector, muy barato y accesible, se puede disolver la alfa-sinucleína, con lo cual, en términos de prevención, es realmente útil. Claro, hay una pregunta sobre el agradecimiento, sobre el deterioro cerebral y todo esto. Saben, hay una cuestión, probablemente no es políticamente correcto decir esto, pero yo he visto algunas personas muy vivaces y muy inteligentes y longevas que no son muy agradecidas. De hecho, son más bien, en dos casos concretos que tengo, de hecho el padre de un amigo mío y una señora que conocí hace muchos años, eran personas más bien déspotas, y no muy agradecidas. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Si tú piensas que el ejercicio sistemático, el problema es este, si no estoy agradecido, ¿qué estoy? Inconforme, bueno, ahí está el asunto. Yo pienso, de todas maneras, que la inconformidad consustancial con el género humano, es la inconformidad la que nos lleva a hacer descubrimientos. Si estuviéramos, si es uno de los problemas de la felicidad ministrada bioquímicamente, es que cesas de buscar, cesas de moverte, estás ya, el conformismo quiero decir. Pero sí, por supuesto, tiene sentido. Por otro lado, terminando esto, yo he visto muchas personas buenísimas que igual se han quedado sin memoria, sin vida, sin, digamos, sean buenas, buenas, buenas. De hecho, la madre de crianza de mi compañera, de mi esposa, es una santa de mujer, y, bueno, tuvo un deterioro muy serio, senil, al final de su vida. O sea, que no necesariamente es esa la ruta, ¿no? Perdón que no sea lo más poético. Alguien pregunta sobre la adolescencia y los cambios de emociones. Otra vez, otra vez es lo mismo, una y otra vez. ¿Cuál es mi propósito? Y desde ese, bueno, la adolescencia es, sin duda, la pubertad es, sin duda, una de las demostraciones de que las hormonas afectan la conducta. Eso no está ni siquiera discutido. En este caso, más que lo que probablemente están pidiendo los padres es cómo hago para controlar, para amarrar al mono. Veámoslo así. ¿Cuál es mi propósito? Mío, el de padre, ¿no? Es una cuestión delicada, ¿no? Entonces, ok, ¿hasta cuándo tengo que tolerar? Pero dicho de otra manera, en términos de la educación, para todos los demás que somos padres, educadores, etcétera, la educación se basa en preceptos, debería basarse en preceptos. Y hay una serie de pilares que no deben faltar. Si no, después la persona se queda, y lo sé muy bien personalmente, se queda después, décadas incluso, de la adultez, reparando los pilares que no estaban. Hay ciertos pilares muy específicos. Bueno, uno de los, digamos, pilares sociales en los diez mandamientos, por ejemplo, ¿no? Pero me refiero a una cosa más íntima, más familiar, más individual y humana, ¿no? Entonces, en ese caso, para los padres, vamos a tener que transitar la adolescencia de nuestros hijos y el asunto está, ¿cuál es mi propósito? Si eso lo tengo claro, si mi propósito está claro. Por eso el ejercicio más importante acá, más allá de que podemos tener hacks y en los videos que les vamos a mandar, en los días subsiguientes hay elementos concretos accionables, el ejercicio más importante a hacer, y por favor háganlo hoy, porque si no queda para después, es exactamente en una hoja en blanco, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Cada vez que alguien me dice del burnout, yo no he tenido burnout nunca en mi vida, sé que es eso, y estuve 11 años seguidos en vacaciones, haciendo investigación continua, viajes continuos, filmando documentales, dirigiendo una institución, escribiendo libros y haciendo investigaciones de múltiples niveles. Nada del burnout. ¿Por qué? Porque mi propósito me quema por dentro. Yo siempre estoy de vacaciones porque amo mi ocupación, dice una canción por ahí. ¿Puedo hacer algo con esa canción? I'm always in vacation because I love my occupation. Bueno, entonces, claridad de propósito. Primero que nada, todo lo demás viene por añadido. ¿Ok? Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, alguien pregunta sobre la vitamina del complejo B. Las vitaminas del complejo B son absolutamente cruciales. Hay una en particular que me enseñó mi maestro, querido maestro Aníbal, mi maestro, maestro, ¿no? Digamos, los demás son mentores o profesores, accesorios. Este es él, maestro. Este es Aníbal Pentón. Y el asunto es este, la niacina, la nicotinamida, no tanto porque la niacina, la vitamina B3 o ácido nicotínico, que nos produce este rubor, es absolutamente imprescindible, no solo para la respiración celular, sino, fíjense esto, para la positividad. O sea, de hecho, cuando yo noto que estoy medio, que hay un filo de, he tenido 10 o 12 minutos en mi vida dos veces, una cosa así. Enseguida se me resuelve con el propósito. Levántate. Haz lo que tienes que hacer. Y agrego algunas palabrotas. Si como un destello pasa a una idea negativa, tomen vitamina B3. Esto es una cosa peculiar, ¿no? Alguien dice, preguntó, Aileen, tu pregunta acerca del, es importante lo que has preguntado, sobre la retribución. Si tú crees, te agradezco mucho que hay que considerar valiosas las investigaciones y las comunicaciones. ¿Sabes cómo es? También me lo dijo mi maestro. Me dijo, es hacia abajo. Tienes que pay forward. Es decir, haz lo mismo con otros. Esa sería la idea, ¿no? El mayor favor que le podemos hacer a otros es replicar la ayuda que nos han dado. Cuando uno ha tenido un benefactor, es como, hacia arriba es impagable. Hacia abajo no. Hacia abajo se puede, se puede ayudar a otros en la misma medida que nos ayudaron a nosotros. Bueno, es un poco mucho ya hoy. Vamos a consultarlo con la almohada. Véanlo el video, se lo vamos a mandar ya mismo. Y mediten en lo que vimos. Es muy complejo. Realmente es, como decía mi padre, me metí en camisa de once varas, como una camisa muy grande que no la puedo llenar. Pero es un interesante desafío, sí. Pero empiecen con esto entonces. Un beso, gracias. Empiecen con esto. Empiecen con cuál es mi propósito. Claridad de propósito. Insistan en esto. Y de ahí es la ruta de todo. Lo segundo después es una rutina de creatividad, de producción creativa. Una rutina de producción creativa. Y esto es lo que nos hacen genuinamente humanos. Si no, estamos como mis gaticos o mis perritos que si no están hambrientos o alzados o temerosos o cansados, básicamente se queda así. Así queremos estar contemplando cómo pasan los autos. Ok. So, claridad de propósito y al ataque. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, gente. Gracias, gente.